Hola artistas, bienvenidos de nuevo al canal. Este es el primer vídeo del 2021. He estado un poco odiado con otras plataformas como Tik Tok y no he podido subir vídeos, así que lo siento. Pero bueno, ya estamos aquí con un nuevo vídeo. Como veis en imagen pedí una alfombrilla para PC con luces LED, estilo gaming, pero bueno, era negra por el centro, así que decidí darle un toque personal con un dibujo estilo gamer para motivarme en mis horas de juego, ya que paso buenos ratos jugando a la Monash y algún otro juego como Fortnite o Clash Royale. Así que vamos a ello. Lo primero que hice fue hacer una plantilla con cartulina con la forma de lo que sería la alfombrilla. Y hice un boceto con consolas, cascos y varios periféricos, ya que me gusta bastante el rollo retro. Y en el día de hoy vamos a hacerlo un poquito gamer y psicodélico. Así que voy dejando aquí el proceso. Si tenéis alguna otra idea para hacer alfombrillas, dejadla en comentarios e intentaremos subirla al canal, ya que va a ser uno de los temas de este año 2021. Y sin nada más que añadir, aquí os dejo el proceso del dibujo y no olvidéis suscribirse, darle a like y activar la campanita, ya que me ayudáis un montón. ¡Gracias! 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 Bien artistas! Con esto habríamos finalizado nuestro dibujo gamer para nuestro tapete de PC. En mi caso no lo voy a pegar ya que voy a seguir haciendo dibujos de esta temática. Si me dejáis alguna idea en comentarios os lo agradecería mucho. Y bien, este sería el resultado final. Y así es como quedaría si quitásemos la luz. Da un efecto de luz bastante chulo, tiene un montón de colores. La verdad que lo pedí por AliExpress, me tardé un mes y medio en llegar, pero bueno, la verdad que funciona muy bien y espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.